Ernesto, comentamos el tema de cañeros de los mochis que van a la serie del Caribe, ya como muchos le llaman, ya es México, se reforzó con varios peloteros de algodoneros de Guasave en su mayoría, también hay jugadores de otros equipos como Naranjeros, como Yaquis y como Venados. Sí, de Venados solamente hay uno, el tema de Braulio Torres Pérez y en el caso de Jalisco también, me sorprende, Jalisco también lleva jugadores, el equipo de cañeros, sobre todo para cubrir necesidades de algunos sectores donde algunos peloteros declinaron, lo comentaba hace un momento, otros no van a poder reforzar, entonces vamos a ver, no lo gana México desde el 2016 la serie del Caribe, antes la ganaba cada 10 años, después se vino una época donde la estuvo consiguiendo constantemente y ya tiene rato que no lo consigue. Carlitos, hablabas hace un momento del tema del picheo de los algodoneros de Guasave y resulta que va Jeff Kinley, va también Brandon Koch, va Córdoba, otro de los muchachos que estarán, el tema de Matt Poveréico, el mejor pitcher para mi punto de vista en la postemporada, aunado a ello José Berto Félix también estará hablando de los representantes de algodoneros de Guasave como refuerzos. Sí, me parece que se refuerza, se refuerza bien Cañeros de México, me parece que va un equipo que va a competir, un equipo fuerte, Jason Atondo de los nombres importantes que terminan por colarse a la lista, hay dos jugadores, ¿sabes? que me llaman mucho la atención que no vayan a ir, o bueno, le voy a sumar otro, el primero Manny Barreda, que si no me equivoco hay un tema personal, que él pidió que unos días para irse a su tema personal, el segundo Sebastián Elizalde, que tuvo unos buenos playoff, tuvo unos playoff donde le fue bien con el Madero, y el otro es el Jesse Castillo, Abby, para mí en sus últimos dos se me hace raro que no vayan a la Serie del Caribe. Mira, para hacerle la palabra a Ernesto también, Carlitos, el tema de Elizalde y de Manny Barreda, bueno, pues son cuestiones personales, igual a de Isaac Rodríguez, también Isaac Rodríguez dijo que no va a la Serie del Caribe, pero Ernesto, ¿a poco no es muy bueno? Bueno, si dices tú, bueno, la primera base está ocupada, los jardines, pero ¿a poco no sería muy bueno tener un Jesse Castillo en la banca por parte del equipo Cañeros? ¿Tú qué opinas al respecto? Es lo que yo iba a comentar, ¿no? A veces en ocasiones tener tres peloteros en la misma posición, pero también ese es el problema, no puede venir uno de la banca a resolverte, ¿no? En algún problema lo que pudiera llegar a presentarse en alguna situación, ¿no? Si es el VAT, amaneció con la pólvora mojada, también hay que entender cuánto es el roster, yo creo que apuestan por mucho picheo, me gusta mucho el picheo, creo que también se quedaron algunos brazos pendientes, pero hay que darle mérito al equipo ganador, ¿no? Al equipo campeón, donde lleva la base, en este caso, el conjunto mexicano, ¿no? Yo creo que hay que esperar, recordar que esta Serie del Caribe también va a ser en dos sedes, en esta ocasión, entonces no va a ser fácil, pero hablar de lo que se viene para este equipo, que ya viajó hoy por la mañana, hoy por la mañana se trasladó a Tierra Sede de la Serie del Caribe, en Venezuela, si no me creo. Creo que hay una escala, primero en Ciudad de México, ¿no? En estos momentos creo que va a haber una especie de abanderamiento, algo así, y viajar rumbo a Venezuela. Ahora, Ernesto, ya hablamos de que Cañeros fue el mejor equipo, que Cañeros hizo muy buen papel, y la pregunta para los dos, por supuesto, para ti, Ernesto, y para Carlitos, ¿para qué está este roster? ¿Realmente está poderoso? ¿Realmente está fuerte? ¿Para Serie del Caribe, Ernesto? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Sobre todo, la base que traen, es una base muy importante, muy interesante, que no mostró flaquezas durante la temporada. Las únicas flaquezas que demostró para mí, fue ese alto volumen de acarretaje que le anotaron en semifinal y final, en un solo juego, ¿no? De acuerdo. Fue todo. De ahí en adelante mostraron grandes cosas. Carlitos. No, a mí sí me gusta, bien. A mí sí me gusta. Me parece que es un equipo que va a competir. Obviamente, volteas a ver siempre a uno de tus rivales más cercanos, que es la Lindon, y ves un equipo plagado de estrellas, ex de grandes ligas, o jugadores que militan en el béisbol estadounidense. Entonces, para mí, México está para competir. Vamos a ver cómo le va contra esas potencias. Sí, de acuerdo, ¿no? Me parece que acertada, que lleven a peloteros de la talla de José Berto Félix, que si bien es cierto el título se le ha negado, me parece que tiene experiencia este muchacho, no es el mejor receptor de la liga, yo de eso estoy consciente, pero me parece que tiene esa experiencia, ¿no? Que sabe manejar los pitchers, que tuvo unos buenos play-offs, y que ha sido de ese tipo de peloteros que ha adquirido eso que comentaba, la experiencia. Yo me sigo quedando únicamente con el tema del Jesse Castillo, ¿por qué a este pelotero no lo llevaron? Ya lo de Isaac Rodríguez y lo de Manny Barreda, insisto, temas personales, pero bueno, ya sabrá la directiva. ¡Ojo! ¿Poni, Kiros y Babi? ¿Perdón? ¿O no? ¿Perdón? ¿Sí, carritos? Perdón, ¿el Poni, Kiros y va o no? Pues yo tengo, no, no, él no va, según yo no va, no, él no va de refuerzo, él no va de refuerzo, pero bueno, veremos entonces si la suerte, la suerte Ernesto para los cañeros que ahora ya son los representantes del béisbol mexicano en la serie del Caribe, ocho equipos, ¿no? Estoy bien, ocho equipos para esta edición. Sí, y sobre todo con eso que te decía, este formato que se viene ahora, con par de sedes, lo que se va a tener. Muy bien, vamos a ir a una pausa, regresamos para platicar del Mazatlán, NFL y mucho más, aquí en Enlace Deportivo, regresamos. ¡Gracias!